Sin duda el dólar es la moneda más famosa e importante a nivel mundial. Durante este año se ha visto el impacto que el dólar puede tener en los países que están en pleno desarrollo. Respecto a la fama del dólar, hay un monto que no pasa desapercibido. Se trata del billete 2 dólares que es bastante difícil de encontrar en estos tiempos. Este billete alcanzó una gran popularidad en el mundo, pues crecieron rumores y dichos sobre él, y es que según varias personas la suerte llegó a sus vidas cuando tenían el billete de 2 dólares en su poder. Conozcamos un poco más sobre la historia de este billete. Su primera impresión fue en 1862. Dentro tenía la imagen de Alexander Hamilton, quien fue el primer secretario de Tesoro de Estados Unidos. Luego en 1869 el billete pasó por una renovación de diseño y Hamilton quedaría atrás, tomando su lugar en el billete el expresidente Thomas Jefferson, cuya imagen se mantiene hasta el día de hoy. Sin embargo, la emisión de este billete de 2 dólares ha sufrido paralizaciones a lo largo de la historia, pues hubo una época en la que se imprimieron demasiados billetes de 1 y 2 dólares, y el más usado fue el de 1 dólar, dejando de lado a su predecesor. Luego de ello vino la gran depresión de 1929 y por ende su uso disminuyó mucho más. Con el tiempo las personas ya estaban acostumbradas a usar otras denominaciones y por ello dejaron de imprimirse. Con ello comenzaba a ser poco común ver en circulación este tipo de billetes, y ya se daba inicio y espacio a la superstición. Ahora sí hablaremos un poco de la suerte. En los años 60 el astronauta John Gleam en el soporte terrestre enrolló en los cables de la nave espacial billete de 2 dólares, los cuales fueron envueltos con deseos de buena suerte. Así comienza a tomar forma la creencia de la buena fortuna asociados a este billete de 2 dólares. En 1976 se volvieron a imprimir como parte de la celebración de la independencia de Estados Unidos, que cumplía dos siglos. Eso sí, se tomó en cuenta que la cantidad de imprimir sería mínima por su bajo uso. En el nuevo milenio, para ser más exactos, en el 2003, la Reserva Federal de Estados Unidos ha vuelto a reimprimir esta denominación, pero en cantidades muy bajas. Hasta el 2007 se conoció que había 1.5 millones de billetes de 2 dólares en circulación.